Estamos contentos de encontrarnos aquí en la rueda de prensa de la iniciativa 5 Gatorade 5v5, es un torneo de fútbol 5 como lo establece el nombre, que se estará llevando a cabo en el Futsal Park de los Samanes, los días 25 y 26 de marzo. Esta es una iniciativa que estamos llevando a cabo de la mano de Empresa Polar y nuestra marca Gatorade con la UEFA Champions League para inscribir a 64 equipos masculinos, 16 equipos femeninos que realicen un torneo durante ese día. Los equipos que resultasen ganadores tanto en la categoría masculino como en femenino van a poder asistir a la ciudad donde se juegue la final de la UEFA Champions League con absolutamente todos los gastos pagos a representar a Venezuela. Ustedes pueden inscribirse a través de Gatorade5v5.com donde pueden formalizar su inscripción. Háganla lo bastante posible porque tenemos cupos limitados.